Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. 23 personas fueron arrestadas tras una operación policial en Colorado Springs. Enfrentan cargos de entre solicitar prostitución hasta proxenetismo. La policía dice que esta operación resultó en más arrestos que el año pasado y pudieron rescatar a 20 niños en Colorado. Tuvieron la ayuda de agencias de Pueblo, Wyoming, entre otras. Pero la policía dice que el tráfico humano es un problema nacional. Denver es líder en la nación en rescatar a víctimas del tráfico humano. Amigos, gracias por acompañarnos. Recuerde visitarnos en TelemundoSurco.com. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.